El tema guadalupano en México es simplemente una identidad para millones de mexicanos. Hablar de la Virgen de Guadalupe es tener en cuenta una tradición, la fe y el amor que profesan varios grupos sociales. El 12 de diciembre es cuando se celebra a la Virgen de Guadalupe, donde incluso se les lleva las mañanitas, flores y se mantiene un importante festejo. Esto con la intención de agradecerle, pedirle o simplemente mostrarle el amor de cada uno a la guadalupana. Las peregrinaciones son un acto de fe y que año con año se pueden ver cómo arriban a las diversas iglesias donde haya una imagen de la Virgen de Guadalupe. Las peregrinaciones hay de diversos tipos, caminando, en moto, en bicicleta, un sinfín de maneras para mostrar su fe en la Virgen. Sin embargo, esta tradición tuvo un giro de 360 grados desde el 2020 cuando se tuvo la suspensión de estas acciones de fe por la pandemia de COVID-19, situación que se repetirán este 2021, ya que se pretende reducir los riesgos y no exponer a los guadalupanos a eventos masivos, principalmente con las peregrinaciones. Debido a la pandemia por COVID-19, los obispos de las diócesis de la provincia de Chiapas hicieron un llamado a la feligresía para celebrar las fiestas guadalupanas sin olvidar las medidas sanitarias de prevención, la sana distancia y el aforo adecuado, además de considerar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 como otra alternativa viable. En la capital, Juan Carlos Mendoza, sacerdote y quien realiza el servicio en la iglesia de Guadalupe en la capital, pidió que haya creatividad y no se aglomeren las iglesias para evitar riesgos. Podemos pedirles a los parroquias que atiendan en sus localidades esta necesidad que tiene la gente. Como viña se decía, podemos hacer el esfuerzo un año más, sobre todo por el cuidado de la salud. Decisar que, sobre todo con las grandes peregrinaciones, intentamos el diálogo con los coordinadores de las peregrinaciones Magna, la Magna Peregrinación de Villa Flores y los otros dos grupos, y ellos también conscientes de la realidad que estamos viviendo, ellos decidieron ir en diálogo con nosotros, dijeron, padre, estamos conscientes de que no hay condiciones para que estas peregrinaciones, sobre todo las grandes peregrinaciones, se lleven a cabo. En este contexto, autoridades de protección civil han emitido su postura, como el operativo que se estará realizando en la capital del estado, considerando que ha sido un punto de arribo de peregrinaciones de todo el estado, e incluso en el sureste del país. Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil, afirmó que la arquidiócesis hizo un boletín informativo en la que hacen patente su preocupación por el tema de la pandemia, por lo que se anunció que aún cuando estarán abiertas las iglesias, habrá acciones puntuales que la ciudadanía que quiera acudir a la iglesia tendrán que cumplir con diversos requerimientos, siendo el primordial que se suspenden las peregrinaciones. Estarán limitadas las peregrinaciones por las calles, si quieren acudir a la iglesia tienen que hacerlo de forma programada, durante el horario de oficina de la iglesia estarán recibiendo las peticiones para que los contingentes que se reúnan en el punto, en el ato de la iglesia puedan ingresar a la salutación y a la celebración de las misas en todo caso. Estarán abiertos los 12 días y por ello el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez a través del Sistema Municipal de Protección Civil ha implementado un operativo de atención a la ciudadanía que va sobre todo encaminado a atender el tema de los filtros sanitarios porque estará limitado el ingreso a que usen el cubrebocas en todo momento. Cabe mencionar que antes que se diera la pandemia se recibía un aproximado de 120 mil personas durante el docenario en el mes de diciembre. Para el 2020 se recibieron un aproximado de 6 mil en los 12 días y para este 2021 se espera que pueda ser una cifra igual a la de los años pasados. Ante esto es importante saber qué piensa la gente tras las medidas y anuncios que se tuvieron por parte de las autoridades de diversos órdenes para suspender las peregrinaciones. Pues yo siento que sí está bien que respetemos la cuestión de la salud, pero también la gente está acostumbrada a tener ese tipo de fiestas cada año de la Virgen de Guadalupe, entonces pues hay que ponerse a pensar en la fiesta y después la pandemia. Yo creo que esa es mi opinión. fiestas guadalupanas son muy bonitas, pero la realidad es que no nos protegemos del COVID, no llevamos la sana distancia y muchos no llevan el cubrebocas, entonces por eso hacen eso los sacerdotes, las autoridades de protegernos. No es porque no quieran, sino es por nuestra salud y protección de todos los que asistimos, es lo que puedo decirles. Lo que hagan ellos, estamos de acuerdo. Pues yo creo que está bien, ¿no? Porque hay mucha aglomeración de personas, vienen muchísimas personas a pregreminar, salen de todas partes, se están tapando las calles, entonces yo creo que sí es muy importante que lo hayan suspendido, así es. Estaría bien para que no caiga otra vez la ola de contaminación. Sigo cuidando, que siga usando el cubrebocas y el gel y guardando la sana distancia. Sí, yo tengo un hijo que es peregrino y ya van dos años que ya no llega a peregrinar por lo mismo y está muy bien así. Le agradecemos bastante a la autoridad, a los doctores, a los enfermeros, todos ellos, muchas gracias. Ante esto, hablar de las peregrinaciones y sobre todo de la fe a la Virgen de Guadalupe es hablar del amor que muchos mexicanos tienen con la Virgen Morena. Tal es el caso de la señora Ofelia Cordero Trujillo, jubilada y ama de casa. Afirma que su fe es desde niña y que se mantendrá, haya o no haya peregrinaciones. Desde niña me enseñaron la religión católica y me enseñaron mucho a amar a la madre santísima. De mi parte, tengo muchos milagros que contar. Alguna vez les contaré. Esperamos milagros espirituales. Yo les podría contar milagros materiales que me hizo la Virgen. Por eso mi fe es tan grande que jamás podría cambiar. Aunado a eso también, dijo que la fe no debe estar peleada con la prudencia. Para mí es muy importante la peregrinación. Sin embargo, conscientemente pensamos que por la salud y el bienestar de nosotros mismos y del pueblo, pues habrá que tomar esas medidas. Pedirle a la Virgen lo que necesitamos, no necesariamente ir a la peregrinación, sino estar presente siempre con ella. Por lo que dijo, que es acertada la determinación de las autoridades. Es así como miles de peregrinos en Chiapas tendrán que celebrar a la Virgen de Guadalupe en este 2021, donde se tomaron medidas para cuidar la salud. Con información de Edén Gómez. Edición y producción Carlos Villatoro. En la narración, Juan Cárdenas. En la narración, Juan Cá $2.